miren qué rico comida están haciendo la nieta doña coyo aquí a don benny vamos a ver cómo hacen todo este proceso es chaca con verdura unos frijolitos y una tortillona de maíz miren que chula bien hinchadita por chiquilla aquí andamos en que don benny vamos a comer rico allá no haciendo leña don benny vamos a ver cómo se hace este rico rica comida no aquí en que en que don benny aquí se va a querer domenio que se vengan a vivir con él cuando van a venir más la maribel va a decir que no no está soltera amary ahora la van a hacer qué le van a hacer qué le van a hacer chiquilla vamos a hacer tortillas de maíz con machaca y verdura tortillas de maíz recién hecha una tortillona hace la mujer muy buena no chiquilla hay que no vendia tizando porque tiene hambre estábamos a estar tortillas no no chiquilla ni en la batalla ahí están los frijoles ya no maribel ya están los frijoles para que hagan las brasas para que te temen los chiles y aquí está raquel muy entretenida picando la que el tomate la chiquilla está esperando con la verdad vamos a entrarle a las tortillas muy bien don pancho tiene hambre don pancho no acaba de desayunarse no no así los chiles listos para temarse qué rico ahora sí que la cebollita y chiquilla va a empezar aquí con lo bueno miren vamos a pasar más a las tortillas de maíz 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 9 9 9 7 9 12 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 15 14 15 vamos a esperar a que se pueda bien, para que se hincha no se quiera ahora voy a hacer otra tortilla, esta la masa no venía el rey no más leña, miren, aquí va a ser la tortilla qué rico huelen los chiles verdes qué bueno son las tortillas en el comal de tierra tu nana te hacía chiquita, cuando estaba chiquita los comales que ella hacía qué bonito, cómo hubiera gustado conocer a tu nana cuando estaba cuando estaba más joven sí, pues conocía las ollas y todo eso cuando ordeñaba, ella ordeñaba, tenía vacas ahí en el corral y ella ordeñaba qué bonito aquí cuando me platicaba, yo me imaginaba las cosas haciéndole a ella pero pues, ordeñando cómo va Raquel aquí picando los chiles verdes qué rico, no están picosos no qué buena tortilla, mira qué bonita se hincha ahorita que se levanta que le tome, mira una foto qué rico huele que vea cómo se hincha mire Don Benny ahí se va a hinchar sí está pegando un sol el humo mire como sapo como sapo Don Benny vea qué bonita la tortillona vea qué bonita la tortillona vea qué bonita qué bonita no Don Benny como sapo sapo mire mire el sapito muy bien ahí sale otra tortillota a ver Maribel un poquito de aceite ya va a guisar la machaca con verdura para comer aquí con un Benny mire 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 masaca con verdura una tortillona recién hecha tomate nebolla qué buena la masaca no sí qué buena una salecita tiene hambre ya tiene hambre poquita y un poquito con la tortilla está muy buena está muy grande la tortillona eso es todo y aquí que Maribel piensa que se cueza la verdura sí está buena pancito no quiere agua quiere tú una botellita de agua aquí hay aquí está el tapón y el ajo como se lo van a echar así nomás sí porque la carne como va Maribel aquí ya casi despide el juguito la verdura para echarla en Don Benina que suave aquí en los árboles de Don Benina dice que se quieren llevar las nietas de Don Benina la chiquilla se quiere llevar los árboles para su casa para el árbol para estar horneando todo el día así con el pino está muy hacendoso Don Benina en la leña también para la llama para la llama Don Benina sí el caliente viene con mal a ver aquí viene lo bueno aquí viene lo bueno ponerle la machaca ya solto el juguito la machaca la machaca qué rico pero la tortillana que está haciendo la chiquilla allá más rica aquí están los frijoles roci allá también miren se hinchó la tortilla comida ya en la una él le va a integrar nomás la machaca mario sí va a querer Don Ben y que venga mamá de seguir sí acá van a venir la muestra sábana rico y ahora Mari así quedó vamos a tapar para que se fermente muy bien qué buena llama tiene miren los frijoles qué ricos también frijoles rojos tiene mucha mantequilla queso sabe muy bien vamos a servirle aquí Raquel le va a servir a Don Ben la machaca recién hecha con verdura y los frijoles miren que rico los frijoles está la tortilla a ver están vendiendo frijoles por ahí ahí está para Don Ben a ver Don Ben mire para que coma panchito quiere comer quiere machaca sí a ver Don Ben y coma aquí está la tortillota Don Pancho le ganó mientras fue a lavar las manos muy buena la tortilla grandota prueba la machaca los frijoles con soda miren miren si quiere más sal si quiere sal le digo ahí está Don Pancho dentro de los frijoles ¿cómo está Don Ben bien ¿está buena? está buena dale pues coma a gusto aquí aquí siguiendo muy bien vamos a probar aquí Don Pancho y Don Ben ya están comiendo ya casi ya llevan medio plato faltamos nosotros aquí con una tortillota grandota con esta machaca recién preparada las tortillas miren que rico está bien buena bien buena salió con tortillas recién hechas ¿dónde quedó la cucharada? las ricas una poquita de salsa no me acordaba está bien buena vamos a sacar la cucharada la raquel ¿quién quiere salsa? ahí salsa está picotito la cucharada está muy bueno todo muchas gracias ¿está contento Don Ben está muy buena ¿no? está buena está buena ahí van a volver luego dicen ¿qué quiere? ella los hizo ¿qué quiere? ¿qué platillo quiere? que si ¿quién quiere? ¿qué quiere? que le hagan de comida para lo que vuelvan dice ¿qué quieren? que le haga de comida para la vuelta que si ¿qué quiere? ¿qué le antoja? ¿qué le antoja? cazuela ah cazuela cazuela con mucha cebolla y cilantro verde muy bien ¿qué dijo? ¿no? esa se come con tortilla grande también de estas con las otras con las dos no van a venir unos días más vamos a volver ¿qué es ahora? día de este video 11 faltan 10 días por su cumpleaños el 21 de marzo cumple 81 años muy bien bueno muchas gracias chicas nietas de Doña Coyo y por venir a aquí con Benny muy a gusto gracias ¿cómo es eso Don Benny? plátano gracias gracias Don Benny gracias andamos ahí Don Benny voy a llevarla Doña ve a Don Pancho pegar el plátano lléveselo si no lo quiero comer ahorita gracias gracias Gracias.